Este mes, octubre, es un mes especial por varias razones. Durante el 2020, primer año de pandemia, es verdad, bajamos un 20% la cantidad de mamografía, pero ya en el 2021 habíamos superado la era prepandemia, efectuando más de 9.400 mamografías. Y el año pasado batimos nuestro propio récord informando 12.242 mamografías en el nodo de mama. Y en lo que va de este año hasta septiembre, ya hemos superado las 9.000 mamografías. Lamentablemente, el Uruguay tiene un comportamiento parecido a los países desarrollados y la incidencia es muy alta, 75 casos cada 100.000 mujeres. En términos absolutos, estamos hablando de 2.000 casos por año. Más del 20% de los cánceres de mama se ven antes de los 50 años. Y de esos, el 90% se ven entre los 40 y los 49 años de edad. Por suerte, cada vez curamos más mujeres y eso tiene que ver, por un lado, con la prevención y por otro lado, con el diagnóstico oportuno del cáncer de mama en etapas todavía que no es palpable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!